¡Muy buenas a todos! Soy Ricky Mata, represento el papel de Cosmo Brown en Cantando bajo la lluvia. Hoy estamos en el Teatro Tívoli y me vais a acompañar a descubrir todos los secretos. Venid, venid. Gracias, señorita. ¡Bienvenidos al Teatro Tívoli! Poca gente ha podido ver esto, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la mesa de control de luz y de sonido. Aquí está Miquel, que es el que controla y hace la magia. ¿Puedes hacernos alguna magia? ¡Ah, sí! Mira, mira las lucecitas. Eso, estamos conmigo. Acompañad, acompañad. Comparad mi tamaño con la boca escénica. Y esto es el foso. Aquí están los músicos tocando en directo, todos los días. El maestro sentadito aquí, la batería, el piano, vientos. Nosotros, aunque cantamos en directo, necesitamos micros para que se nos escuche. Venid. Y mientras por el camino creo que vamos a descubrir más cosas, como por ejemplo esta tarta. Esta tarta de la que sale Diana Ross, que presenta, representa el papel de Kathy Sheldon. Como podéis ver, somos 23 artistas, o sea que hay 23 micros. Lo que pasa es que tanto Iván, Diana y yo llevamos un micro doble. ¿Por qué? Porque si se nos estropea uno, pueden tirar del otro. Aparte son micros especiales para que con la lluvia no se estropeen. En mi caso, yo no me mojo con la lluvia, pero sudo mucho. La lluvia, evidentemente, cae del techo, va al suelo y si os fijáis, aquí abajo, hay unas rendijas. Aquí es donde ocurre la magia. Hay unas rendijas por las que se cuela el agua, se filtra. Los técnicos en el interacto aprovechan para tirar el resto del agua en esas rendijas. Ese agua se recoge ahí, se lleva a otro lugar para depurarse, calentarse para la siguiente función y de nuevo arriba. Queda muy poquito para que comience la función, así que es momento de bajar el telón para que pueda entrar el público. ¿Y cómo lo hacemos? Desde aquí, con la ayuda de Pera. Y aquí encontramos a nuestra gran espe. ¡Hola! ¡Gran espe! ¡Hola! Este es lo que llamamos cambio rápido de hombro derecho. ¿Hombro derecho por qué? Porque si te pones así, mirando al público, es el lado derecho, el hombro derecho. Ella es encargada, pues, de mantener esto como lo veis, que parece un rastro, pero no lo es. ¿Por qué? Porque cada silla tiene la ropa colocada para que la persona, el artista en concreto, llegue rápidamente, se quite la ropa, se ponga la siguiente y vuelva a salir. En cada silla colocadita, aquí tenemos más ropa colocada con los nombres, en par, Carmen, Clara, Sara, José... Ropita muy sencillita. Y aquí nos encontramos a alguien a quien le traigo un poquito de cabeza. Que es Enric, que está ahora mismo, pues, colocando todos los chubasqueros. Y los paraguas. Y los paraguas. Me traigo por el camino de la amargura. Como podéis ver, tenemos un porrón de chubasqueros amarillos, mitiquísimos de la peli. Y cada uno, pues, tenemos nuestro paraguas, los chicos azul, las chicas amarillo. Lo bonito es que la escenografía se transforma casi delante de los ojos del espectador. Y digo casi porque jugamos mucho con las luces para tapar lo que queremos que no se vea tanto, para iluminar lo que sí queremos que se vea. Y todos los cambios ocurren delante de los ojos de los espectadores. Si alguien ha visto la película de Cantando bajo la lluvia, ¿os suena? ¿Os suena? Seguro que sí. Ahora os voy a enseñar una cosa que a mí me tienta muchísimo y de la cual me tengo que alejar, que son los botones que hacen que llueva en el escenario. Son estos dos. Si yo toco esos dos botones ahora mismo, uno es el de la presión y el otro es el del agua. Si yo toco esos botones ahora mismo, yo diría que te atractico, pero no lo voy a hacer. Que tengo a Ariadna mirándome. Aquí tenemos a dos artífices. A Dios, cariátices. Son el maestro Andreu Gallén e Iván Lavanda. Estamos discutiendo la partitura. Están discutiendo la partitura y últimas cosas de última hora y demás, reuniones importantes. Vamos a pasar al camerino de Mireia Portas y Silvia Parejo. Bienvenidos. 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 La compañía que es una maravilla. Y después que el espectacle es un 10 y cuando ve la gente sabe que eso pasará bomba. Y entonces se nos como muy orgullosa. Muy orgullosa. Preparado. Que ahora viene lo bueno. Estas son las bailarinas, cantantes, actrices de nuestro elenco. Que están para arriba, para abajo. Me cambio, me peino, me pongo el micro. Hablo con el uno, con la otra. Se nos hace tarde. Como Mireia Portas. Hemos varios papeles. Somos bailarinas en un momento secretarias. En otros hacemos las farolas en el singling de Reinko o en Iván. Pero luego aparte, cada una tiene sus covers. E interpretamos como los sustitutos de los protagonistas. Requería bailar, cantar, actuar, bailar, claqué. Las coreografías de Miriam Beneditez que son maravillosas. Pero claro, Miriam Beneditez tiene muchísima energía. Luego está la lluvia. Los chicos tienen que bailar con lluvia, con todo lo que ello conlleva. Porque aunque caliente en el agua, el agua desde que sale hasta que llega. Y luego en el traje, porque acaban empapados. Se enfría, bailar con el peso del traje mojado. Vamos a ver si están los chicos. Chicos, ¿estáis visibles? Sí. Falta mucha gente porque lo mismo. Se están cambiando para arriba, para abajo. Hablando y demás. ¿Qué nos contáis? ¿Qué? Contándonos algo, chicos. Se pone bigote y se quita el bigote. Aquí preparándonos para la funcita. Cuenta cómo se pone el bigote. ¿Qué? ¿El bigote real? No, pero digo el de... ¿Cuánto tardáis en prepararos, chicos? Depende de quién. Depende de quién. Por ejemplo, viene por la mañana. Marc es él. Marc es él. Marc viene por la mañana y se tira aquí todo el día preparándose. Y aún llegará tarde. Y aún darán 15 y no estarán inmaquillados. Este es el camerino de Julia Von Jock y Clara Alta Arriba. Míralo, vestido así, va. Y le... Mira, aquí estás. Estás guapísima. Gracias, cara. Yo te sé que eres guapa. Y hemos llegado justo cuando le van a... Mira, justo estábamos hablando ahora de pelucas y de las trenzas. ¿Qué os tenéis que hacer? Mira, suerte de Aileen. Porque si yo me tengo que hacer... Suerte de Aileen. Aparte que se me caen creyendo ahí el brazo. Mira, la toga. La famosa toga. Sí, por suerte que tenemos Aileen y Alba, que nos hacen la toga. Nuestro equipo de peluquería. Para poner los pelucones que le damos encima. Ahora os voy a presentar a alguien muy especial. Sí, es un niño que no se ve. Es una toga. Muy especial. Es una de las protas de Cantando bajo la lluvia. Es Diana Roth, que hace el papel de Kathy Sheldon. Y me río porque vais a ver que es encantadora. Pero creo que es más bruja. Y me gusta de cada broma en escena. ¡Diana! ¿Estás visible? Sí. ¡Hola, cariño! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te estás preparando ya? Sí, ya casi estoy. Ahora solo me falta la peluca. Y ya está. Y unos últimos retoques. Un poco de producto que siempre... Y como podéis ver, tiene un poquito de diógenes. Sí, bienvenidos al camerino. Bueno, este camerino... Tiene un poquito de diógenes. No, este está muy bonito. Está muy buquio. Este era el camerino de Ángel cuando hacían la jaula de las locas. Por eso está rosa. Por eso está pintado de rosa. Y por eso ahí pone vida. Que claro, ponían la vida empieza hoy, pero... Pero solo queda vida. Solo queda vida. Que ya nos gusta. Que ya nos gusta. Entonces yo lo he decorado, porque a mí me gusta así decorarlo como para inspirar. Y entonces hay fotos de la película, del musical. Esta escena la reproducimos igual. Ahí está Ricky, ahí está Iván y yo. Y aquí hay pues hay todo de fotos de que tengo una Polaroid. Aquí siempre nos hacemos pues fotos. Y luego tendré que hacer un álbum porque aquí hay muchos momentos de... Bueno, el personaje de Cathy es muy divertido, ¿no? Porque tiene muchos contrapuntos y es muy enérgica y muy divertida, ¿no? Y tiene unos ideales que comparto mucho. Pues no, que os adora el teatro y hacer teatro o hacer cine, pero por el gusto de hacerlo bien, ¿no? No por la notoriedad o por el éxito. Entonces pues aprendo mucho de Cathy, ¿no? Me gusta mucho. Pues nada chicos, os voy a dejar porque me tengo que microfonar y prepararme para la función que empieza dentro de... ¿Diez minutos? Dios mío, diez minutos. Os esperamos a todos en el Teatro Tívoli hasta el 18 de abril. Un besito, os esperamos.